El gobierno de Bucaramanga aúna esfuerzos con la nación para beneficiar a 3.040 estudiantes con la construcción de aulas escolares para jornada única en esta importante institución educativa de la ciudad. Esto es una fortuna de que una firma de la capacidad y el recorrido de OTAC esté haciendo este colegio. Vamos con el cronograma, vamos con el presupuesto, vamos con la especificación. Esperamos en febrero tener terminado eso para empezar el segundo capítulo que es dotación para que en el segundo semestre los alumnos estén usufructuando, beneficiándose de este colegio. En total se invirtieron 11.300 millones de pesos para la ampliación de la institución educativa de los cuales la alcaldía de Bucaramanga aportó 4.978 millones. La obra se inició a finales del mes de febrero, prácticamente llevamos siete meses y medio y el avance es bastante representativo, ya estamos por orden del 70%. Ya todo lo que tiene que ver con lo que corresponde a lo que es estructura, prácticamente esta semana queda concluido. Ya lo que tiene que ver con acabados, mampostería, todo lo que tiene que ver con piso, enchapes de baños, cocinas, bueno, lo que se denomina acabados. Terminada esta fase, seguirán las obras complementarias de urbanismo, como senderos, escaleras y rampas, las que tendrán una duración de dos meses.